Yo integro varias entidades y organizaciones de España vinculadas al proyecto nacional, popular y latinoamericano. Entonces voy a romper un poquito lo que se está hablando en cuanto a el tema de tecnología y quiero decir algo así como un informe del exterior referido a Argentina. El día 21 de este mes, hicimos una cena homenaje a Néstor Kirchner y de apoyo al gobierno popular y latinoamericano de Cristina en la cual entre otras personas concurrieron el embajador de Venezuela dos secretarios de la Embajada de Venezuela, el embajador cubano y un integrante de la Embajada Argentina que es el agregado de derechos humanos, Carlos María Duarte. Más entidades locales españolas como Asociación de Presos Políticos del Franquismo, Federación de Inmigrantes Latinoamericanos y en total éramos unas 50 personas que celebramos el apoyo al gobierno argentino y homenajeamos a Néstor en su aniversario. Y en ese momento también publicamos y vimos un manifiesto público de la constitución de una plataforma que le hemos denominado Seguimos casi un poco homologando lo de Podemos de España, que también tiene relación con Argentina. Seguimos y ese Seguimos es una plataforma amplia que la hemos realizado varias organizaciones argentinas en el exterior. Yo pertenezco a una y participo en dos más, una que es el Observatorio Hispano-Argentino, Colina, Colina España, en fin, y eso hemos desarrollado para presentarla en los próximos días con todo el planteo de apoyo al gobierno y para el 2015. Y están en la introducción que dice, que en su introducción dice no hay fin de ciclo, seguimos, para defensa y profundización junto a la gran mayoría del pueblo argentino del modelo justo, soberano y latinoamericanista de crecimiento con inclusión que inicia en el año 2003. Y hacemos todo un análisis retrospectivo del 2003 a la fecha y cómo que la lucha no es solamente del pueblo argentino ni del gobierno argentino, sino es una lucha de Latinoamérica y aparte de Europa también, porque estoy participando en algo de lo que uno puede llamar aire fresco en Europa y en España especialmente, que se llama Podemos, que creo que hace pocos días o hace un mes estuvo un integrante de la dirección de Podemos. No nos gusta en realidad, o yo integro Podemos, que sea llamada dirección, sino que en realidad se desarrolla un proceso muy democrático, muy también tecnológico en cuanto a votaciones. Yo participé hace cuatro días en la Asamblea de Constitución de Podemos, 8.000 personas que votaban con medios electrónicos. En ese momento, todas las propuestas que había, con clave cifrar, cosa que es una cosa súper, súper interesante porque entra dentro de la tecnología actual, no solamente que en un acto de constitución de un partido político que ya está constituido, se aclame al que lo dirige, que lo dirigen muy bien Pablo Iglesias y Monedera y varios más, sino que a su vez se participe la gente con ciento y pico de proyectos que se leyeron y se defendieron públicamente y luego se votaron. Y aparte, a partir de hace cuatro días, hasta el domingo este van a votar los 160.000 integrantes de esta plataforma, perdón, de esta plataforma, de este partido político Podemos, también con clave cifrada, que estos 160.000 se han integrado en esta plataforma en los últimos seis meses y han logrado cinco eurodiputados. Y yo digo esto porque es muy importante que los aliados de Latinoamérica en Europa, y se lo dijo Evo Morales a Pablo Iglesias, es importante que en España cambie la relación de fuerza porque es una base para que el proyecto latinoamericano continúe a su vez desarrollándose. En este aspecto yo, para terminar, pediría un fuerte aplauso a las entidades europeas, en especial en este caso Podemos, y al apoyo al proyecto nacional argentino y latinoamericano porque no hay, es el mismo enemigo en todos los lados. Es el poder financiero mediático mundial que maneja todo y es el poder aliado con los medios de todo el mundo. Los medios que aquí manipulan a nuestra sociedad son los mismos que hay en España. Es exactamente lo mismo. Yo tengo un programa que cuando hay temas de Argentina es fondo buit en televisión, la televisión evidentemente no la pública, que no tiene que ver con la de aquí, es Hispán TV, entonces en ese aspecto tiene un alcance de 300 o 400 mil videntes y hablamos, porque la televisión pública ignora a Argentina, ignora todo lo que pasa aquí, los periódicos de allá, los de más tirada, ignoran a Argentina y los de menos tirada, que puede ser público, que es un diario, bueno, más o menos centro izquierdo, izquierda, de vez en cuando también la ignora. O sea que la oscuridad mediática sobre Latinoamérica para que a nadie se le ocurra pensar, repetir los procesos de aquí es universal. Y en este caso, Podemos, el hecho de que el dirigente de Podemos haya venido a esta asamblea o Pablo Iglesias ha estado en Perú, perdón, en Bolivia y en Ecuador es importante porque nuestro proceso y proyecto no tiene un enemigo muy poderoso que es universal. Y nada más y gracias. Gracias. Gracias.